Bueno señores, ¿estamos todas? Yo voy última. Javi, tírale tú detrás del marica este. ¿Tiras tú, Rubén? Yo voy más lento seguro. El primer salto dicen que está mal. Aquí voy de paseo, siempre yo. Díselo al primero. Ya no me acordaba lo que es ir comiéndose el pollo. Es el polvo de los otros. Lo llevo un poco bajo el foco. Sí, es que lo llevo un poco bajo y no veo... Llevo muy al camino y para rápido no sirve esto. Un compendio de vicisitudes. Un compendio de vicisitudes. Un compendio de vicisitudes. Y era mucho para arriba eso. すalen es un punto. Lo le prevalence del cuadro y mencionaba. Intensión al respecto... ...lole 아니야. Te hektar la educación. Sele encontrarle a la llamada... es que no me la no me la sé no veo veo borroso esta nunca me acuerdo no me la no veo el último ostia, pedazo de salto habéis hecho pedazo de salto habéis hecho no